¿Qué tal la actividad del día de hoy? Estás recaudando fondos para fundaciones, pero más allá de eso también ustedes están como aprendiendo el tema de la bolsa y de coger comisiones. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Es muy difícil, yo respeto, respeto a todo el mundo, incluso a mi hermana, la mayor que trabaja en esto, la respeto muchísimo porque no he podido entender todavía, o sea, me explicaron obviamente, más o menos entendí ciertas cosas, pero es muy difícil, muy difícil, sin embargo, aquí estamos, ellos todos nos están apoyando para poder hacer las operaciones y bueno, a mí me trajo la fundación de casa en el árbol de Taliana Vargas y bueno, aquí estamos todos para ayudar, porque en realidad están recaudando para 17 fundaciones diferentes, entonces es algo muy bonito como para el resto, ¿no? ¿Es la primera vez? Es mi primera vez, la verdad. Les mando un beso bien grande a todos los niños de Expo Kids, sigan adelante, sigan, qué maravilla es esa creatividad y que ustedes ya la sepan y la tengan clara desde el principio, sigan adelante con sus cosas, con sus sueños, que todo, 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 confiando en Dios, todo, 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 sale adelante. Les mando un beso muy, muy grande y los felicito.